que para esta ocasión hace una entrada espectacular en un vestido blanco, también muy adornado, de detalle a la cadera, y se convierte en el centro de atención de todos los asistentes, el punto de mira de los que están ahí presentes. Y una vez que ella se instala sobre este sofá azul, los dos atletas que quedaban por ahí se empiezan a disputar su atención y se lanzan a perseguirla cuando ella decide dejar la habitación. Este es un papel muy sofisticado, es un solo, hay pasos batidos muy rápido, hay muchos cambios de ritmo que contrastan a la vez con largas zancadas con suntuosas flexiones de espalda hacia atrás. Y esta escena está acompañada por un Raj Mazurka, de esta misma composición de L'Embiche, de François Poulenc, que en cierta manera quería recrear los ritmos populares que se escuchaban. Por eso se llama Raj Mazurka, y vamos a escucharla de nuevo con la orquesta Ulster. Raj Mazurka, y vamos a escucharla de nuevo con la orquesta Ulster. Raj Mazurka, y vamos a escucharla de nuevo con la orquesta Ulster. Raj Mazurka, y vamos a escucharla de nuevo con la orquesta Ulster. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 Beaumont, en un gran tomo, pues puede uno tratar de reimaginar y reconstruir. Así que, de acuerdo con el recuento de Cyril Beaumont, la escena de la vals sucede en un espléndido salón de baile del Tercer Imperio. El telón se levanta en una escena que sugiere una pintura de Eugène Lamy, que por cierto es quien diseñó el traje de Silphide para Marita Glioni. Es un salón de baile color carmesí y dorado, decorado con enormes espejos e iluminado con grupos de candelabros. En la parte de atrás, unas puertas plegables se abren hacia un segundo salón de baile y la sugestión de una pintura está reforzada por una cortina de gaza que al momento del inicio cubre el escenario. El salón de baile está casi desocupado, excepto por dos o tres damas que están sentadas en una larga banca, mientras que frente a ellas se sienta otra señora con un chambelán de la corte que se inclina sobre su mano a manera de saludo. Lentamente las figuras se ponen de pie y empiezan a bailar. La cortina de gaza... Lentamente las figuras se ponen de pie y empiezan a bailar.